¡Palmero! ¡Böyle! ¡Para que nosotros íbamos a enterrarse! ¡Gracias! ¡Estoy rezando el himno! ¡Os cuento el gato! ¿Para estar? y ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito que hab airports, dime con el pensamiento cómo te dormiste! En esa mesita te vino martíla, me comieron torta por la claims de rumbo. ¿Quién me compra esta levitada? ¡Qué baratuita! ¡Qué baratuita! Voy a mi cara, a mi cara Voy a mi cara, voy a mi cara